...se construye con las historias del público, para que exista una función de todo el espontáneo, lo importante es que el público cuente, entonces contamos con vosotros. Necesitamos un tiempo para preparar el escenario, o sea que este tiempo lo vamos a compartir, si queréis. También agradecido por la ofrenda de estar aquí, con Juan Carlos y el público, y de este espacio tan creativo que estáis compartiendo. Bueno, Halloween parece ser un momento de comunión, de unión, por lo menos aquí para los que estamos aquí. Y vamos a ver que sale de nuestra creatividad. Estamos poquitos, pero somos los que podíamos tener ese compromiso hoy. Estamos aquí, soy el director de la compañía, me llamo Andrea Montuori. Ana, una de las actrices. Witt Mayer, ¿sí? Sí, va. Borja Aranda Gabrielli. Y Manu Clavijo, que nos acompaña con su música. Entonces, bueno, pues, veo que habéis hecho ahí como un anfiteatro, entiendo que... Y Juan Carlos, que aparte de anfitrión, como que está aquí detrás, como de anfitrión y de compañero, pues... Me está costando incluirle desde ahí, ¿no? Desde la otra orilla. Bueno, vamos a compartir un poco las orillas. También se ha escuchado mucho, ¿no? Esto de estas orillas y el mar con las idas y venidas del Halloween, ¿no? Parece ser. Que ha habido muchas idas y venidas y yo creo que nos vienen bien, ¿no? Para mezclarnos y no estar tan cerrados en nuestras identidades, ¿no? Desde Bulgaria hasta Colombia, hasta Italia, y todos los que estáis aquí, de España, que nos acoge a todos. Paraguay. Paraguay, pues... Pues hay un montón de... ¿Qué más? Eso. ¿Qué más hay? Sí. ¿Qué países no han aparecido todavía en el relato? España. España. España ha aparecido. España ha aparecido. Bueno, podemos imaginar que esta sea nuestra Toledo, donde se mezclaban muchas culturas, ¿no? Sí. Y donde aprendemos a conocernos desde lo diferente. Bueno, pues simplemente darnos el tiempo de organizar el espacio y estamos a vuestra disposición de aquí a diez minutos. ¿Sí? Bueno, y muchas veces podéis ir la gente a tomar, ¿no? Sí. Sí. Esta función que tiene lugar en ese lugar con vosotros y con ustedes. Sí que os voy a invitar... Bueno, ha habido... He viajado mucho, ¿no? En estos momentos, ¿no? Porque ha habido un montón de personajes, historias que me han evocado tierras lejanas, ¿no? Para mí, aunque yo soy italiano y vivo aquí desde hace, bueno, muchos años. Pero bueno, me he quedado con ese comienzo de ese amigo muerto, ¿no? Y luego ha ido siguiendo con historias que han tenido que ver con la mitología, con el erotismo. Ha tenido que ver también con Edgar Allan Poe, con su trayectoria, su historia familiar teatrera. Ha avanzado con esas costumbres que existen en algunos lugares de Colombia. Bueno, estoy pensando en algunos personajes que han aparecido y os voy a pedir, como es un momento también donde el público se va a poner un poco el disfraz que quiera, y hoy es un lugar, es un momento de disfrazarse de lo que uno a veces rehúye o olvida o borra. Y ahora, a través de toda la vivencia que habéis transmitido los autores, esa letra que está encerrada en los libros ha cobrado vida, ¿no? Yo me gustaría que vuestro cuerpo ahora cobrara vida, ¿no? Y que jugara un poco con esa maleta que traemos y con las cosas que encontráis ahí. Me gustaría que os levantarais, que buscárais objetos, que os disfrazárais un poco, que jugarais, los que queráis. Jugarais a darle vida a esos personajes que habéis oído a lo largo de las historias que habéis escuchado, ¿sí? O sea, acercaros a ese espacio, los que podáis y los que queráis, coger un objeto, el que más os guste. Jugarais Ajá Ajá reten Ajá y darle vida, darle vida a esos objetos para quedar de pie, no lo quedeis, no lo quedeis usarlo, mirad a ver que os voy a pedir que os relacionéis con este nuevo objeto que es parte de vosotros no seas tímidos me den más aquí Bueno, creo que tengo que facilitar la tarea. A mí solo me guardo a mi carrera de movilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora una francesa. Y ahora una francesa. Los que queráis desprenderos durante esta hora de un objeto y dejarlo aquí, lo podéis hacer. Lo que queráis. 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 Bueno. Mi maestra del teatro espontáneo, que es una argentina que vive en Córdoba, se llama Marilena Garabelli, ella siempre empezaba las funciones diciendo que se encendieran estas tres velas, que era como un símbolo del teatro espontáneo. Una vela que fuera encendida por el público, otra por los actores y otra por el director. Es una manera de unir estas dos orillas del teatro, que están casi siempre, tienen una brecha muy grande. El público es pasivo, hay una obra preconstituida, mientras aquí intentamos que vuestras historias aparezcan aquí. Y en parte ya habéis aparecido, ya habéis actuado un poco. El público, como veis, pasa a ese lado, a esa orilla. Bueno, me recuerda un poco también lo que ocurre con Halloween, ¿no? Por un momento los muertos, ¿no? Aparecen en el mundo de los bíblos. Estos dos opuestos que hemos nombrado mucho, ¿no? Y bueno, es verdad que alguien comentaba que el amor puede ser una manera de unir esas orillas, ¿no? Esos opuestos. Entonces voy a pedir, para que empecemos la función, que alguien del público encienda una vela. Adelante. Adelante. Entonces necesitamos un mechero. No, 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 mechero. Mechero. No, ahí va, voy a hoja. Ah, ahí hay un mechero. Ah, mira, qué bien. Muchas gracias. Como veis, esto no se puede hacer sin vosotros. No lo prestas un rato. ¿Cuál tengo que...? La que tú quieras. Vale. ¿Actor? Ahí está. Además es un color, ¿verdad? Muy otoñal. Yo que tengo un huerto me recuerda a la lombarda. Sí. Y me recuerda que soy italiano. Bueno, la función ya puede comenzar. Os voy a explicar un poco, básicamente, qué consiste el terreno espontáneo. Aquí hay una silla para el narrador. Aquí voy a sentar yo. Y aquí están los actores. Y con todo lo que os haya evocado de vuestra vida, de vuestro día a día, de vuestro pasado, de vuestro presente o de vuestras llegadas dificultadas por los aconteceres cotidianos, todo cabe para ser representado. Entonces, ahí de este día que nos ha juntado a todos, pues, si alguien quiere contar algo que tiene que ver con estar aquí, y lo quiere ver representado, que pase al escenario. Se siente aquí junto a mí y lo vamos a mirar. ¿Qué historias... ¿Con qué historias os quedáis? ¿Con qué recuerdos? ¿Con qué momentos? ¿Con qué emociones? ¿Qué os trae aquí? No todos a la vez. ¿Puedo hablar? Sí. A mí, sinceramente, me ha atraído a este sitio la amabilidad de la gente, que desde el primer momento que llegué aquí me han tratado como si fuera que yo fuera uno de los suyos. Y me he sentido muy arropada por ellos. Es más, he dicho en mi consulado que he encontrado personas maravillosas aquí. Porque son personas que te transmiten ese carisma, ese cariño, que te hace sentir segura cuando llegas acá. Y acabas de llegar, y ya te sentís como uno de ellos. Eso es lo que yo quería resaltar. Vente a la caja. Madre mía. ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Adelante. Bueno, a ver si no quemo nada, porque soy peligroso en la escuela. ¿Tu nombre? Norma. Norma, bienvenida. Muchas gracias. Por el valor que traes. Bueno, siempre he sido un poco así. Entonces, nos cuentas que aquí te has sentido bien. Sí, me he sentido, como decirlo, como si fuera en mi casa. Porque eso es lo que me transmitieron, en primer lugar, el señor contracte. Ok. Que a nivel de llegado, he sentido un cariño hacia él, y hacia toda la gente que trabaja en su entorno. Ok. ¿De dónde vienes? De Paraguay. Paraguay, lo he dicho, es verdad. Dije a alguien de los actores que haga de ti. Primero el miedo, después ya te da terror. No, Dios mío, ¿cómo me voy a España? Yo no conozco, es muy lejos. Además que no está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos miles de kilómetros? Tengo aquí en avión, te voy a cruzar todo el Pacífico. Dios mío, no me animo. No. Yo soy muy audaz en ese sentido. Yo no tengo miedo a nada. Se te ve. Me ponían al frente para, bueno, presentar. Norma, elige a alguien que haga de tus hijos, entre los actores. Esta chica me encanta. Sí. Sí. Elige a Pulco, la que defines como una casa. Sí. Alguien que haga de eso. Pues, ¿quién mejor que el señor Juan Carlos? Nadie mejor que él. Pues, Norma. Si es un papá grande aquí, como veo. Sí. Norma, Norma nos ha contado una historia que tiene que ver con la casa. En su casa, ha pasado de ser en Paraguay, donde tenía a sus hijos, a convertirse en aquí. Incluso ha nombrado el sentimiento de casa. Sí, sí, sí. Aquí. Sí. Entonces vamos a ver en estos momentos, esa transición que hace Norma, de la despedida de sus hijos, hasta encontrarse en casa al otro lado del charco. Adelante. Adelante. ¿Dónde vas? Me voy lejos, pero no te preocupes, porque me irá muy bien. ¿Vale? Sí, seguro. ¿Pero poetes? Sí. Vale. Ahora de vuelta. ¿Pero poetes? ¿Puedo ir contigo? Claro. Vale. ¿Pero que llamaré? Con mi hermanito. Sí. Vale. ¿Te voy a llamar? Sí. ¿Hay teléfono en España? Sí. Así, en Skype. ¿No? Vale. ¿Qué llevamos para la cogera pronto? Y vamos para allá. Vale. Ahí me va a ir a mí y me va a ir bien. Yo tengo la esperanza de que va a salir todo bien. Pues confío en ti, ¿no? Vale. ¿Sí? Sí. Pero no. Estás triste. No, no. Bueno, ¿estás contenta yo también? Está bien. Ahora de más fuerte, el polvo o lo que la falta. Vale. Sí, yo te espero. Sí. Pues... ¿Puedes poner maletes? Ya, ¿cómo viene? A ver, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué es esto? Hola. ¿Hola? ¿Ah? Muy bien. Aquí apunto de hacer las maletas para irme. ¿Cómo que sí? Un poco nervioso, la verdad. Un poco nervioso. Pero creo que... Tengo la esperanza de que me va a ir bien. Tengo... Tengo la esperanza de que... De que todo va a salir bien. ¿Te va a ir bien? Sí. No sé por qué, pero yo no tengo problema con relacionarme con la gente y... Y en cuanto vaya allí, creo que voy a tener una buena acogida y lo sabré disfrutar. Ya sé mi mamá. Ya la cosa, un poco por mis hijos, pero... Si necesitas, allí estamos. Claro. Muchas gracias. Te exito. Gracias. ¿Está bien? ¿Qué va a traerse si quieres? ¿Está roto? Te va a dar suerte. ¿Cómo se dijo? ¿Pues Pipi? Así tiene un amigo con él. Tanto recuerdo, pero me lo recordará. Me alegro mucho. Es que cada vez que me lo ponga en la mano. Así. Va a caer como si estoy mirándote a ti. Te va a traer suerte y mucha felicidad. ¿Qué va a traerse? ¿Qué va a traerse? ¿Qué va a traerse? ¿Qué va a traerse? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿En un viaje? Pues, un poco cansada, pero muy bien. ¿Qué tal? ¿Las despedidas? Sé que son nulas. Ha sido dura, pero por lo menos mi hija la ha perdido. Y eso no es importante. Ella sabe que me voy y que en cuanto vuelva con ella, volveré más fuerte. Y mira, la llevo aquí. O sea, la llevo aquí, me ha dado esto. ¿Qué ilusión? Es como si fuera con ella. Siéntate. Sí. Vamos a conversar un rato juntos. Me gusta porque me das pedazo. Sí. Estoy bufando de las pijas. Qué chula es, ¿sabes? Sí. Gracias por compartir eso con nosotros. Nos hace muchísimo ilusión. Bueno. Pues, estoy... Pues, mira. El metro, la verdad es que, ahora que me lo enseñas, es un poco curioso. Estoy haciendo... Es como la vida luna. Pero la humedad. Como el mismo... Tiene que ver mucho con el proceso de mirar. Pero, bueno, lo importante es que estás aquí con nosotros. Y, bueno, juntos te acompañaremos a ver qué vías hay en este proceso tuyo. ¿Parece bien? Muchos caminos aquí. Muchos caminos y muchos coales. Estaba dándose en la cara. Porque eso es lo que más nos aterra cuando llegamos aquí, en los países. ¿Y eso? Sí. Decía yo, pero ¿y cómo voy a hacer un entonces bajarme? ¿Y cómo tengo que hacer para que pare el tren? Yo me desesperaba porque en nuestros países latinos, uno coge el autobús, que no es nada comparado con el de acá, por supuesto. Pero, tienes que tocar un timbrecito para que te pare el autobús, pero en una... no es ningún tampoco la parada como acá, ¿verdad? Y a veces te dejan ir medio más o menos en el asfalto y tienes que bajarte rápido porque ya tienes que marcharse. Si tienes suerte, no te caes. Como otro mundo, ¿no? Otro mundo, totalmente. Otro mundo. Yo dije que cuando yo venía, venía a conocer un mundo nuevo. Porque eso es lo que era para mí, personalmente, y para muchos otros. También que venimos de los sitios donde venimos, ¿verdad? No vamos a negar. Así mismo, así. Y eso es lo que pasa. Decía yo, madre mía, es que me entraba una angustia, uno me metía en el metro. Y la primera vez recuerdo que, bueno, ya estaba una hija mía aquí. No me angustie tanto porque ya me empezó así como acá. La mamá, mira, tienes que fijarte en las líneas, si es una línea tal o cual tal, va hasta aquí y tal. Y bueno, pero alguna vez siempre me tuvo que acompañar en los sitios donde empezaba a trabajar. Porque, claro, yo me hago viable y decía, me voy para allá o para acá, no sé. Dices que tu hija te estuvo acompañando. Bueno, mi hija fue la primera que vino aquí porque teníamos una amiga que fue la que me, como voy a decir, le metió coraje para que ella viniera a trabajar y a ayudarme a venir a mí. Y así, de nuevo, yo ya empecé ya a trabajar y le plaje a los otros. Y así, así nunca que funcionen a otros. Pero otra cosa que no terminé de decir, yo le prometí a mi hijo, bueno, me despedí de ellos, que a los dos años le iba a traer ya a los dos juntos. Pero yo no sabía si eso iba a ser realidad o no. Pero lo dije con tanta seguridad, con tanta firmeza, que eso se hizo realidad. Y a los un año y siete meses ya detenía que fue a los dos. Por eso es que uno siempre, cuando dice algo... ¿Te apetece ver ese encuentro, ese reencuentro con tus hijos? Sí. Madre mía, no sabía hacia quién primero iba a correr a abrazar. No sé, me faltaba que los brazos sean más largos para cogerle a todos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. Vamos a ver a Norma con el reencuentro con sus hijos. Es un momento indescriptible ese momento. Vamos a verlo. Cuando es indescriptible es mejor verlo. Sí, porque es que no se puede expresar en palabras. Es que hay que vivirlo. Creo que se está emocionando en mi historia. Sí. Bueno, ya compartiré con usted otras cosas. No sé, ¿por qué soy así tan audaz y que no tengo vergüenza para hablar en público? Porque yo hago también un programa de radio aquí, de la iglesia de Santa Micala de Cristina Enrique. Porque yo, esta es la comunidad paraguaya, y ahí tenemos un coro. De 30 personas, que la mayoría que sí trabajamos de interna, cuidando personas mayores. Y cinco señores que son músicos, por supuesto, que me encanta la música. Vamos a verlo. Sí. ¡Ah, qué bonito! ¡Es España! ¡Ah, qué bueno que es esto! ¡Mamá! ¡No, no, 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 papá! ¡Sí! ¡No, no, no, papá! ¡Uh! ¡No, no, papá! ¿Qué es esto? Es Francia, ¿esto? ¿No es España? ¡No sé, no sé! ¡Es Europa, es Europa! ¡Dámalé, dámalé! ¡Sí! ¡Voy a ver! ¡Peluche, por fin! Bueno, ¿cuándo llegamos? Ya hemos llegado. ¿Bajamos, no? Sí. ¿Dónde está mamá? ¡Mamá! 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 ¡Qué diferente! ¡Mamá! ¿Qué tal? Estoy muy bien. ¡La reconocía! ¡Ay, yo no, yo no! ¡Ay, qué dos años! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Está bien, a ver! ¡Mamá, a ver! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, que a ver, a ver! ¡Mamá! 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 ¡Te lo cambio! ¡Te lo cambio! ¡Mamá! ¡Bueno, no se traeis, chicos! Termináis en tres momentos. Uno. Cuatro de cada menos. Dos... y tres. Gracias un momento, gracias un momento. Una palabra desde el lugar de Canadá. Reencuentro. Unión. Cuantas emociones. Muchas gracias. Nada, cuando quieran aquí estoy y que se hagan más Halloween. Así que puedo participar también. Fabiana. Bueno, se sirve según mis lecturas. Fabiana se sirve, ¿cómo prefieres? Fabiana. Vale, yo siempre voy perdiendo el autobús. Entonces esa es una buena historia. Porque, ¿sabes? Siempre estoy preocupada por no perder el autobús para llegar a tiempo. Ajá. Y además tengo que contar de eso. Bueno, tenemos un autobús, lo tenemos aquí, ganas de no perder el autobús. Sí, normalmente se me quedan cosas en casa. Se te quedan cosas en casa. Sí. ¿Qué se te queda en casa normalmente? Los pasos. Los pasos. La dignidad. La dignidad. Porque tengo que salir corriendo. A mí me da un poco de vergüenza salir corriendo de los autobús para no perder. Y la preocupación. ¿La pierdes la preocupación también? Sí. O sea, sí, porque al momento de salir de casa todo se queda allí y es lo único que tengo que estar enfocada en llegar al autobús para no perderlo. Ok. Ahí en casa te quedan preocupaciones. ¿Qué preocupaciones te quedan? Ay, que no tengo nada. Tengo muchas. Bueno, si quieres nombrar alguno. Los platos susos. Los platos susos. Ahí está mi tía, por favor, no me hagas más preguntas. Está que se está riendo. Elige a alguien que haga de ti. El... El pretendemos perfectamente. Vale, vale, vale. Bueno, a Flambiana le pasa una cosa. Le pasa que cuando sale de casa para ir al autobús, que es lo que más la atrae en ese asiento, que es hablar de cómo llega al autobús. Y lo más importante es no perder el autobús. Lo que pasa es que con esas ganas de no perder el autobús, se dejan cosas en casas importantes. Se dejan los cascos, se dejan la dignidad, se dejan los platos sucios. Entonces, protagonista con acompañamiento, vamos a ver a Fabiana con todas esas pérdidas. y el pez del otro por ciento de una hora, llega el tiempo. Adelante. La hora, ¡ay, ay, ay! No, 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 no. Todo lo veis haciendo a cámara lenta, todo es a cámara lenta. Todo se hace lento. No llega, no llega. Se ha dejado cosas en casa, tiene que volver. Y esto se hace muy lento. Una palabra en el lugar. Ya pasó, ahora tú. Otra vez. Otra vez. Otra vez las cosas en el lado. ¿Cómo continúa? No consigo el abono. ¿No consigues encontrar el abono? Sí. ¿Y hoy cómo lo has superado? No. 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 Casualmente pasaban dos autobuses al mismo tiempo. A veces esperé el segundo. Pero iba a casa porque no tenía internet en el móvil. Iba a casa, cogí un poco de duro para avisar la metida que iba a llegar tarde. Y después vi que entré al autobús al pueblo. Y fui corriendo rápidamente para coger para la parada. Y casualmente no iba corriendo el abono sino el teléfono que se me quedaba. Que se me quedaba. A ver, no conseguí el abono. Y tuve que sacar todo lo que tenía en la mochila para ver dónde estaba. Y dejé el teléfono en el suelo y me fui y al ratón me acordé que estaba en el suelo y tuve que regresarme a buscarla. Entonces lo cogí y dije, bueno, ahora me da tiempo. Y salí corriendo para coger el abono. El segundo. El segundo lo cogiste. Sí. Pero dejálo preocupado. Entonces después de un intento fallido y de algunas cosas, Fabiana consigue encontrar las cosas y consigue llegar al segundo autobús. Vamos a ver. ¡Vamos, Fabiana! ¡Vamos! ¡Drin, drin, drin! ¿Dónde está el teléfono? ¡Drin, drin, drin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me van dejando aquí! ¡Para que se de más! ¡Para que se de más! Uy. ¡Para desmaquillada estoy, no! ¿Qué es esto? Ah, el móvil Voy a avisar a mi tía Voy cogiendo el bus Ya pasó, ya pasó Ya está, ya está Vas a llegar, ¿me te preocupes? No, si ya llegué ¿Estás tranquilo? Bueno Siempre que he ido al gimnasio Cuatro horas ¿Tres, tres? ¿Dejo que esto? ¿Me importa que es callado? Veinte llamadas perdidas Siempre me pasa esto Siempre Fabiana, no aprendes No aprendes, no aprendes nunca Bueno Una más, una menos Terminando la escena en tres momentos Y sin palabras Dos Y tres Una palabra en el lugar Exhausta Ya pasó Ya ha llegado Muchas gracias Los proyectos que tengo Algunos se llaman Siete leyendas urbanas Yo siempre he querido Siempre, siempre He querido ver Cómo se vería Una de las historias que tengo Representada en O sea En teatros En televisión Entonces La historia se llama La párpula Respuesta de medianoche Hay dos personajes Sería La recepcionista En este caso Pues se podría Reemplazar por el recepcionista Y la niña Que es el espíritu De una niña muerta Que tendría que ser Que ser ella, ¿no? La historia trata De un hospital De Medellín Que la recepcionista Que le toca por la noche Un día La niña aparece Toca la puerta Y pide un vaso con agua Entonces La recepcionista O el recepcionista En este caso Extrañado Porque Que hace una niña A medianoche Pidiendo un vaso con agua Llega el segundo día Y sucede lo mismo Llega El tercer día Ella extrañada Por la mañana Antes de irse A la casa A descansar Pregunta Si a alguna otra persona Le ha pasado lo mismo Y otra Compañera Le dice Que Si ha sucedido Ya varias veces Y como es la niña Le pregunta por ella Resulta que La compañera Le hace ver Que la niña Está muerta Entonces La recepcionista Desesperada Dice Que ¿Qué hace para Para poder Librarse De ese espíritu? Entonces La otra le dice Que Cuando llegue la niña Tiene que Ayudarle a recordar A la niña Que está muerta Y así la niña Se libera Entonces Resulta que La recepcionista Ya muy preocupada Llega por la noche Y antes De que la niña Llegara Empieza A suceder cosas Como que Entra neblina Se apagan las luces Y resulta Que se pasa La hora De que la niña Llega exactamente Y piensa Que la niña Nunca llegó ¿Cómo escribiste Todo esto? ¿Cuándo lo escribiste? Bueno Lo escribí hace Como un año Más o menos ¿Cómo fue El proceso De creación De esa historia? ¿Qué estabas Atimado Hace un año? Hace un año Pues Además de trabajar Pues Estaba Teniendo esta idea También Con Félix De crear Como Leyendas Que uno Escucha En Medellín O en Colombia O así Y fui Creando La niña Del Hospital Las lonjitas Ahora voy Por La Entaconada Que es de Venezuela Me cuentan Muchos Mis Mis primos De allá Entonces Intento Con dos O tres Pues Con Un pequeño Resumen Ya Creo La historia Ya está Formada No hablaste Con Félix Con Félix Hablo mucho ¿Y dónde lo escribiste? ¿En qué lugar? Aquí En Madrid ¿Tienes un lugar Donde escribes? Sí En mi ordenador ¿Su ordenador? Sí En la casa Pero nada Especial La casa Lo que sí hago Es que cada vez Que escribo Y dependiendo De lo que quiera Plasmar En el texto Necesito Necesito Música Necesitas música Si quiero Expresar terror Necesito escuchar Música De terror Si necesito Expresar Romanticismo Tengo que escuchar Romanticismo Dependiendo De lo que quiera Expresar Tengo que escuchar La música ¿Cuál es? ¿Hay una musa Que te inspira? ¿Hay algo Que te inspira? ¿A mí? Sí ¿Qué necesitas Para escribir? Música Música Búscate a ti Entre los autores ¿A mí? Sí Alguien que haga de ti Pues ¿Qué puede ser de mí? ¿Puede ser él? La recepcionista ¿Eh? Esto ya me toca Al contrario Al contrario Al contrario Esto ya lo dirijo yo Él sería yo Él sería yo Él serías tú Ok Ok Bueno Mauro está escribiendo Escribió hace un año Una historia Que le conecta Con Félix Con Medellín Con su tierra De origen Con las historias Que le llevan A esa creación De un cuento ¿Verdad? Sí Una leyenda urbana Una leyenda urbana Vamos a ver Cómo Aparecen Todas esas cosas En ese proceso De creación De Mauro Aquí en Madrid Vamos a ver ¿Te han contado La historia De esta calabaza? ¿Qué tiene esta calabaza? Tiene vida propia O al menos Eso contaban De donde yo soy ¿Qué es la cosa? ¿Y las cosas? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Sí, sí Una calabaza ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Siempre en el hospital, mamá de ti quería jugar conmigo. Eso es, eso es. La niña de repente desaparecía. Y me gustaba mucho el agua. La verdad que la daban. La concha no me daba nunca agua. A una misma hora. A una misma hora. Eso es, eso es. La niña. Tengo mucha sed. La niña me hizo queridosa. La niña. ¿Quieres jugar conmigo? Me daba mucho, mucho miedo. Una recepcionista. Una recepcionista. Stop. Algo así. Más o menos. ¿Cómo termina esta historia? La historia termina en que la recepcionista o el recepcionista, cuando aparece la niña a las 12 de la noche, a las 12 y 5 minutos, la niña esta vez no le pide el vaso con agua. Entonces la recepcionista le tiene, le hace, le empieza a hacer preguntas, recordándole cómo vivió, en los últimos días en los que vivió en el hospital, le recordó que cómo agonizaba. Y cuando le preguntó si estaba muerta, la niña desesperada le gritó que no y se le avalanzó encima. ¿A quién se le entregaste este manuscrito, el primero? ¿A quién se lo hiciste leer? A Félix. ¿A Félix? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí sí? En el primer Halloween. En el primer Halloween. ¿Aquí sí se nos conecta con el año pasado? Hace dos años. Hace dos años. Bueno, Mauro le presenta en Halloween, aquí, con Félix, en Aculco, presenta su obra y la termina. La presenta. Y el álbum. Adiós. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Yo estoy con una buena historia que traigo. Cuéntamela. Yo creo que... No. Resérvatela para el evento de esta noche, que vamos a hacer un... Mucho misterio y mucho... Un Halloween literario. Sí, ¿verdad? Me ha costado mucho escribirla. Tengo ganas de escucharla. Al final me ha salido la inspiración y te va a dar miedo, seguro. No, no creo. No me ha dañado nada. He curado de espanto. No soy yo, eh, no soy yo. Bueno, presenta la... Sí. Bueno, venga, va. ¿De qué va? Cuéntamela un poco. Así te la corrijo por si hay alguna falla ortográfica o algo. Va de una niña que se aparece durante una hora o por la noche. Una niña que quiere agua. De un recepcionista. Un recepcionista. Y esa niña se aparece en recepcionista de repente por la noche. Pero el recepcionista le parece raro, pero no sabe que en realidad la niña es... Ya, tío. Muy misteriosa. A la mañana siguiente lo vuelve a partir otra vez. Y otra vez. Hola. Joder. Te da más miedo. ¿Te da su paso de agua? ¿Te da su paso de agua? Esta es la línea. ¿Listo? Se cierra la historia. Y empiezan los aplausos. Buena historia para cerrar. Muchas gracias, Mauro. Pues... Bueno, pues vamos. Se han contado muchas cosas. Y terminar con algo que nos conecta con ese espacio hace dos años. Con ese proceso de creación ha sido un regalo, la verdad. Como ha sido un regalo estar con vosotros este pequeño tramo, ¿no? Tanto el mundo para que todos nos vengan los fines de semana y nos escuchen por las noches. Aculco. Que hagan en Aculco. Aculco, Acapulco. Aculco. Siempre de prisa, madre mía, y los viajes. La vida, al fin y al cabo, es improvisar. Y eso es lo que he visto yo con los actores. Hay que siempre improvisar. Y salir adelante. Siempre. Y a los contáñanos. Yorinista, yorinista, yorinista. 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 Música para escribir. Música. Inspira. Buscar todo el rato. Buscar, buscar. Uy, la chica. Inspirarse en muchas cosas. Empanada. Uy, que bien huele la empanada. De Venezuela. Andes. Bueno, no sé. Yo la voy a probar. Ver la esperanza. Blanco que huela. Sombrero que protege. Quedaros con una frase y repetirla bajito, 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 bajito. Casi que no se escucha o se escucha. Qué bonito. Descanso, descanso, descanso. Descanso, descanso. Descanso, descanso. Que cada uno diga su frase. Diversidad cultural. Crear. Historia. Soy feliz. Qué noche tan divertida. Descanso. La fantasía es muy importante. Qué bonita es España. Muchas gracias. Vamos a abrir las dos a ellas. Venir para allá. Es muy exaculada. Me encanta. Vamos a hacer un coro. Me voy a ir más a veces ya. Me encanta esto de ellos. Vamos a conectar las dos orillas, los actores y el público, en un círculo de manos. Vamos a dar cierre simbólico a todo esto. De una manera que es la que ha sido comienzo. Antes de que se apaguen las velas de esta función, voy a pedir que soltéis algo que queráis dejar aquí. Como cuando habéis dejado vuestro objeto. Y que soltéis lo que se os ocurra. De cómo estáis, de cómo os sentís, de cómo os vais. Nos vamos. Pero volveremos. Como los muertos en Halloween. No, no, no. Bueno, yo voy a dejar los miedos. Que eso lo bloquean. Yo quito sillas. Más cosas. Las inseguridades. ¿Qué más? Positivismo. ¿Qué más? Las prisas. La rutina. La de comunicación. Lo urgente. Que siempre sean valientes. Barrieras. La rutina. No se ocupas para dar no. ¿Me entiendes? No. ¿En inglés? ¿English? ¿Alguien que pueda traducir? No tener miedo de decir que no. No. No te preocupes si no te digas. No te preocupes. La diversidad de culturas. Más cosas. ¿Qué oportunidad de hoy? Me llevan unos amigos. Fue una noche diferente, creo. Una noche diferente. Fue diferentes. Una segunda casa. Una casa, sí. No me dormí. se siente el calor humano pues el dormir me parece que es un buen cierre para la noche propongo que un actor cierre una vela apague una vela y el público apague una vela y yo mismo vamos a acercarnos a soplar a ver gracias Gracias. Gracias.